¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No verlos ahorita Ya vimos pajaritos carpinteros Hay pájaros de otras especies También por aquí rondan mucho los zorros En las noches mucha gente cuida mucho Sus gallinas y todo porque también hay coyotes Hay lechuzas Hay búhos Hay infinidad de fauna muy bonita Que por aquí los cuidan Entonces también hemos visto iguanas Acá también hay alguna que otra tarantulilla Y entre más especies Y de este lado también pueden ver A las vaquitas como están descansando Como están tranquilas de la vida Que muchos dicen es que son bravas Que no son bravas No, estas vaquitas nos han estado viendo Como curiosas De que están haciendo De que Con que me estás apuntando No sé que sea eso Pero las vaquitas Son muy tranquilas Son muy leales Solo si hay que tenerles precaución Cuando les pegan a sus becerros Porque entre ellas Luego los rechazan Les dan un empujón Y se enojan Y se dan Sus topetones Entonces ahí si hay que correr De este lado ahí ven Que ya se está moviendo El buen sardo Es un toro que lo mismo Muchos dicen Que es violento Que es agresivo Pero no, no es cierto Nosotros los podemos Si es un poquito más brusco que otros Pero si te puedes meter No te hace nada En absoluto Salvo que te metas con ellos O les hagas algo mal Pero son animalitos Que te puedes acercar Los acarizas Y ellos están súper tranquilos Siempre y cuando no los espantes Entonces miren De hecho ella nos está viendo Como de ¿Qué hubo? ¿Tú qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué me apuntas? Como de La vaca famosa Del canal de Sir Cruba Si vieron Se echó un poquito para atrás Eso es porque Uri al momento De estarse agachando Y hacerles estas bellas tomas Pues la vaca se queda como de Es algo extraño para mí Entonces Me voy Piensa que le voy a dar Sus topetones Andale Pienso que le vas a dar Sus topetones Igual y sí wey Ahorita se me avienta Y como pueden ver Todo lo que ven A excepción de este Que bueno Desde aquí se ve Entre blanco y grisáceo No sé cómo se alcanza A ver en la cámara Ese es el toro Que es Único toro Para todas estas vacas Que están en este mismo potrero Que galán No puede haber más de un toro Porque obviamente Se pelean Y al momento de pelearse Pues se lastiman Entonces es lo que evitan aquí Porque cuidan muy bien A los ganados Entonces Esto es un solo potrero Y un solo toro Si caminamos más Vamos a ver más potreros Va a haber más vacas Con otro toro Siempre están por separados Y también tienen ellos Donde crían a los toros A los pequeños Que ahí sí meten a todos los toritos Y ellos andan corriendo Y todo Cuando llegan a determinada edad Y ven que es un muy buen toro Para su ganado Que puede producir Buena vaca lechera Porque recuerden Que todas son vacas lecheras Entonces toman ese toro Y lo meten A otro A otro conjunto de vaquitas Muy tranquilas Porque todos siempre pensamos Que las vacas andan Haciendo su Pero pues no Es muy raro Que las escuchemos Y lo hacen más Cuando los rancheros Vienen aquí Por su ganado Entonces cuando vienen Por ellas de los potreros Es cuando empiezan a escuchar Que hacen más ruido Esto porque El ruido que hacen ellas Es para hablarle A su familia Con este ruido Que ellos hacen Es para hablarle A sus becerros Entonces al momento De que ellos Mugen Al momento de mugir Van a escuchar A lo lejos A los becerritos Mugir Porque ellos Reconocen a su mamá Entonces por eso Es que hacen más ruido Ahorita por ahora Están tranquilas Porque saben que ya Es su hora de pastar De estar serenas Que nadie las moleste Y pues vamos Para allá Para que vayan A los becerritos Uno No recuerdo Más o menos Cuánto tiempo De tener Pero ya de tener Unos dos meses Pero el otro Es nacido de hoy Así que hasta en exclusivas Les traemos El nacimiento De un becerrito Aquí se tienen que cuidar Si no les pican Las culebras Como podrán ver Estos son los becerritos Son los nuevos integrantes De los rebaños De este ranchito Lechero Estos dos son chiquitos La blanquita Que ven ahí Al lado De esta cafecita La como chocolate Es la que acaba de nacer Hoy mismo Nació en la mañana Ahorita ya es tarde Son Son las 2.20 Aproximadamente Entre las 10 de la mañana Es que estuvo naciendo Esta Justo en la mañanita Y así como la ven Ellos ya se levantan Ya empiezan a caminar Ya corren un poquito Y cuando vienen con su mamá Van corriendo a verlos Ya está Tienen los ojos abiertos Si, tienen los ojos abiertos Desde que nacen ellos Ya nacen con los ojos Igual abiertos No han de tardar tantito Pero nacen abiertos Naciste hoy Esta vaquita Nació el día de hoy Hoy es 20, ¿no? Hoy es 20, Lalo Sí No, 21 Justamente el día 21 Mírenla Obsérvenla Ya con Mucha fuerza en las patas Se levanta Sus ojitos abiertos Y hasta nos habla 6 Y hasta nos habla Que es ese Y hasta nos habla Que es ese ¿Qué es de aquí en Michiapas? ¿Qué es de aquí en Michiapas? Ya se está moviendo el bistec ¿El qué? El bistec Todavía me va a dar más hambre Mira, mira, mira Es lo que estoy viendo Esa, esa, esa Para las tomas Aquí con el molle Con el molle, el molle Allá pues No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Pues porque según estaba roncando Pero, o sea Uno estaba durmiendo tranquilamente Estaba durmiendo tranquilamente Así como Pikachu Y nada más está así Como de mentor Ni habló, no, nada Cuando uno duerme, siente que alguien lo observa Pues digo, abro los ojos, no, abro los ojos No, pues me despaten Me puse, me puse, me puse así, güey Me recargué en la, en la cama Y me le quedé viendo así Ya vamos que se despierta, eh ¿Qué, qué dijiste? Ay, cab$%%&&& Algo así Y con la canción de quando ta-da-da-da-da No, no No, ya no Ah no y yo, a mí me ardía la garganta, güey Me ardía la garganta, güey, pero me ardía horrible de darle la garganta güey No podía El primero al aviento de la almohada, no Ajá, o sea, de lado a lado, que agarre, que le aviento la almohada y ya se cayó un riquito pero después no se callaba otra vez entonces dije madre es que y yo me desperté por el malestar me dije no pues que que tengo que hacer en este en este tipo de circunstancias y ya pues dije me acosté al lado de él y le dije otra vez güey cada vez que ronques te voy a dar un abrazo para que te despiertes y ya dejes de roncar y yo dije sí, 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 sí me tuve que dormir ahí al lado de él y lo moví aparte estaba dormido conmigo y se va a dormir con Alfredo porque no dejaba dormir no dejaba dormir entonces me pongo al lado de él para aparte se vio en él durmiendo y yo me levanté como a las 6 de la mañana y me espanté porque pues yo no lo vi a mi lado pues se supone que estaba durmiendo ahí conmigo yo me levanté yo fui a ver la lapo o la descarga y yo nada más volteé y digo Alfredo y yo digo pues a dónde se fue y yo dije pues ya sabe haber salido o algo hasta yo pensé que ya me habían dejado dije no pues a estar en el baño y que me sienta en la izquierda de acá y estoy feliz esperando y le dije pues ahorita que salga güey ya de la nada de lo que aquí se empieza a retar les dije pues Alfredo no se mueve tanto y yo se fue a comer y Mazo y vió a dos hijos ahora no sé qué voy porque Uri agarra y se proteiza y los dos se quedaron viendo de frente y después de eso de estarse moviendo le pone tantito la piernita a Uri y le pone la piernita a Alfredo luego se acomoda bien y le echa bien la patita y ahí le cruza la piernita a Uri pero es que si yo nada más lo movía cuando se roncara de pretexto porque luego hizo como que lo quería abrazar pero como que reaccionó y jaló la mano Uri dice no no es cierto le digo güey si los dos estaban dormidos y yo viéndolos ahí eso ya era el sueño dije no te grabé porque estaba bien lejos mi celular yo también los quería grabar los dos parecía una orquesta sinfónica pues si güey pero cuando tú te dormiste que nosotros estábamos haciendo unas cosas tú estabas roncando no es cierto ¿ronqué a Alfred? si, si, si roncaste nos estaba morriendo y no es como de ahí dice que Alfred ronca y ve no, no es creo si no hay video no, no es por ser no hay evidencia no, no te grabamos porque se pone nena cuando lo grabamos nos dormimos a las 12 pasadito de las 12 casi cerca de la 1 no, ya era como la 1 si, ya era tarde ya era tarde y estaba ronjando pero pues ya no te grabamos porque no lo dices que te pones bien fresa y que tú no eres así y te pones malacopa ajá dice no, eso lo montaron todo fue montado bueno, qué culpa tiene que agarras el burro para planchar y te lo pongas por cuenta ajá no, 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 no eso sería las ollitas es lo que va a hacer y la comida yo no voy a poder hacerlo con nosotros todos los dioses estamos seguros a ti ajá la comida Oye, Lalo, ¿no que ya nos íbamos a Puebla? Pues ya ves cómo es esto de impredecible, amigo. ¿Qué hacemos aquí? Yo dije, estamos en Puebla. ¿Qué hacemos aquí, Alfred? Pues no sé, nos secuestraron, yo creo. Estamos en Cholula, Chiapas. Ay, hijo, me van a atropellar, hijos. ¿Papá natural? Sí, soy. ¿Papá natural? 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 ¿Papá natural ya no entiende a alguien? Uh, por día ese número uno Major斯 Avenue, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.